Yo no tengo que hacer ningún tipo de valoración respecto a esta cuestión. A mí me parece que en política no todo vale. Y hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones que deberíamos de preservar y deberíamos dejar fuera del rifirrafe político, por el bien de todos y de todas. Porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. Evidentemente, esta persona, que es anónima a los efectos de lo que estamos hablando, esta persona tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa, que yo imagino que se ve con empresarios, desconozco cuáles, pero imagino que se tiene que ver con empresarios porque es lo que forma parte de su trabajo. Pero en política no todo vale. En política las acusaciones hay que medirlas bien, porque muchas veces cuando queremos hacer demagogia, hacer populismo en este tipo de cuestiones, pues al final terminamos todos perjudicados. Y fundamentalmente las instituciones y el buen nombre de la política. No se pueden tolerar las calumnias, no se pueden tolerar las infamias, y menos dirigidas al entorno del presidente, porque representa una institución que tiene que ser y es ejemplar ante el conjunto de la ciudadanía.